Por supuesto que se felicitan todas las buenas intenciones, ¿no? Y esperemos que esto realmente funcione. Imagínese usted cómo se descentraliza la atención y cuántas familias se benefician. Luis Vargas nos da más información al respecto. Adelante, Luis. Así es, Pamela, Mabel, muy buenos días y una muy buena noticia para los pequeñines de la casa. Los que tengan 14 o menos de 14 ya no tienen necesidad de ir al centro de salud. Padomi Niños, el doctor va a acudir a su domicilio, como vemos en imágenes, ¿no? Si el menor tiene molestias, dolor, fiebre, resfriado, malestar, diarrea, lo que va a pasar es lo que vemos en imágenes. El doctor de inmediato va a acudir y van a hacer la consulta y lo van a tratar en su propia casa y así no van a poder ir al doctor, se va a descongestionar y van a las personas que verdaderamente necesiten, las que tengan una emergencia, atenderlos con más rapidez. Estamos con Pedro Ripalda, representante de Salud. ¿Qué distritos ya Padomi Niños está trabajando? Buenos días, buenos días. Estamos lanzando esta nueva iniciativa de gestión que es Padomi Niños. Actualmente estamos ya en cinco distritos, en San Juan de Miraflores, La Molina, San Miguel, San Borja y Puente Piedra. Esta estrategia busca descongestionar nuestras emergencias y poder mejorar la atención de nuestros pacientes con nuestra política de paciente al centro. Entonces, los pacientes o los familiares que presenten a sus niños con algún tipo de malestar, como bien ha descrito, fiebre, malestar general, algún tipo de dolencia, dolor, etcétera, podrán llamar a la central telefónica al 411-8000. Ahí será atendido por una teleoperadora que le va a pedir los datos, pasará a un área donde se le hará las preguntas correspondientes para ver si es que cumple con los criterios de poder asignarle un médico en las próximas horas. La asignación será entre dos a tres horas y recibirá la atención médica en el domicilio, en estos primeros cinco distritos. ¿Y Salud tiene la capacidad para atender todas estas urgencias? Bueno, nosotros estamos dando esta iniciativa como parte también de una mejora y una innovación, puesto que nuestras emergencias también reciben estos pacientes. Hemos detectado que aproximadamente más de 80.000 consultas que se realizan en los tópicos de emergencia son problemas de urgencias menores. Entonces, que tienen que esperar un tiempo de atención porque también recibimos las verdaderas emergencias. Entonces, estas atenciones, la idea es que podamos ser atendidas en el domicilio, puesto que es el mejor entorno, ¿no? Luis. Sí, Pamela, Mabel, las escucho. ¿Hay suficiente personal para cubrir las llamadas? ¿Cuál es la promesa de servicio? ¿En cuánto tiempo llegan? ¿Se les entregará las medicinas ahí? ¿O es que después los padres de familia tienen que ir al mismo centro de salud para conseguir la medicina? Que nos explique, por favor. ¿Hay suficientes médicos para cubrir la demanda de llamadas y las medicinas? ¿Van a ser de inmediato entregados, como vemos en imágenes? ¿O quizás, si falta, los padres van a acudir? ¿Se va a poder abarcar todas las llamadas que los padres realicen? Sí, así es. Esta iniciativa la hemos probado ya desde hace más o menos un mes y medio. Tenemos ya los médicos contratados. Hemos realizado más de 1.500 atenciones en lo que va de esta marcha blanca. Vamos a seguir, digamos, incrementando la oferta de acuerdo a cómo vayamos viendo el comportamiento de la demanda. Esta primera etapa, como mencionaba, abarca 5 distritos que los he mencionado. En diciembre pretendemos ampliar a 5 distritos más y el próximo año ver de acuerdo a cómo se va comportando la iniciativa, seguir incrementando. Esto hay que entenderlo también que es un esfuerzo que hace la gestión dentro de todas las limitaciones presupuestarias, financieras que tenemos. Pero vuelvo a decir, paciente al centro es una de las iniciativas que tenemos. Y repetir que también es una estrategia para urgencias de menor, menos complejas, urgencias simples, como pueden ser. Eso, 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 por favor, Luis, eso que nos aclare. ¿Qué, quiénes pueden, en qué casos se puede llamar al PADOMI y en qué casos no? Hay que dejarlo bastante claro porque el tiempo que se utilice en llamar o solicitar un doctor para algo que no es necesario, pues se pierde para otro que sí lo necesita. Por favor, ¿en qué casos se llama y en qué casos no se llama? ¿En qué casos se llama y en qué casos no se llama? Un poco la diferencia entre emergencia y urgencia. Sí, bueno, una emergencia es aquella situación que pone en peligro la vida de un ser humano, ¿no? Es aquella situación que se presenta de manera súbita en donde hay un riesgo inminente de que se pueda hacer fatal o también de alguna, digamos, secuela. En cambio, una urgencia es aquella molestia, dolor, incomodidad, o que se presenta también de manera, digamos, digamos, como podemos ver ahora en el caso, ¿no? Es un dolor de garganta, es una fiebre, un malestar, pero no hay un peligro para el... Muy bien, entonces va a funcionar más o menos como aquellas personas que tienen un seguro privado de salud, como la EPS, más o menos así, en donde uno puede hacer las llamadas domiciliarias, va el doctor, pero ojo, cuando lo necesite, ¿no? Porque aquí lo importante es poder atender a todos. Esperemos que tengan la capacidad con el... En el caso de los padomis para adultos mayores, hay ahí opiniones diversas, ¿no? Hay gente que ha tenido muy buena experiencia y hay gente que ha tenido una experiencia pésima. Vamos a ver cómo funciona con el Padomi Niños.